¡Va con una vaca, Lola! Llegan cantando y con fuerza los escolares de primaria del Colegio Público de Arabaca. ¡Venga, pero con la mano entera! Y como si tocaron las cuerdas de una guitarra. ¡Mira, mira, ya sabe! ¿Qué tal lo hacen los niños? Pues para la primera vez que lo practican bien. La vaca Lola es una bendita, ¿eh? Sí, es muy buena. Pero tiene un poco los pezones agrietados de mamar. Lola Paciente se deja ordeñar. Hay que apretar así con estos deditos aquí. ¡Ay, pero no sale! Ricardo el Vaquero guía las inexpertas manos de los niños. Todos quieren sacarle leche a Lola. Bueno, todos no. ¡Me da asco! Y como este pedazo de campo se ha instalado en el parking del Centro Comercial Sexta Avenida, encontramos a un espontáneo que vuelve a sentirse un niño y se anima a ordeñar a Lola. Así es cabra. ¿Y así? Así es vaca. Cuando llegues a los compañeros del trabajo y le digas lo que has hecho. Fíjate. Oye, nunca se sabe. Igual hay que volver a los pueblos. Los organizadores de esta actividad educativa insisten. Queremos actividad alrededor de la gastronomía, con la idea de crear una comunidad con actividades para todas las ciudades. Amor a muchos. Se te queda pegajosa, da asco. Y después, todos a la cocina, a preparar un arroz con leche que está... ¡Delicioso!